Un aplauso para él. Nos metemos ahora en otro de los móviles de Hoy Nos Toca. Willy Quirós. Willy, buen día. ¿Cómo te va? Buen día, Nacho. ¿Cómo te va? Aquí estamos en el ecoparque de Palermo que está de estreno. Se estrena una nueva sala, por así decirlo, que en realidad es como una nueva sección que empieza en el exterior. Mirá, con esto que estamos viendo, que digamos es una forma de conectarnos con el mundo marino. Ahí hay una atracción interactiva con delfines, con tortugas marinas, también está la ballena por ahí tirando agua. Bueno, y todo esto forma parte de la estación oceánica que se inaugura a partir de hoy. Este espacio exterior y un espacio interior que tiene varios sectores. Una sala de conferencias y también un espacio que simula que nosotros estemos inmersos en las profundidades del océano. Para recorrerlo estamos justamente con Javier, que es director educativo de aquí del ecoparque y en realidad de Evasa, que es como se pronuncia el ecoparque y todo lo referido. ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, buen día para todos y todas. Bueno, esta nueva inauguración que tiene que ver con conectarnos y entender el mundo marino desde las profundidades, tal vez, ¿no? Total, sí, es exactamente eso. Estación oceánica es como un concepto que nos va a meter de lleno en la vida marina, particularmente en el mar argentino y la fauna y la flora que habitan nuestros mares y después en la conservación a nivel planetaria, porque sabemos que estamos en un momento de crisis ambiental. Bueno, el mar y el océano es hoy uno de los más, lamentablemente, perjudicados por esa crisis. Bien, para entender esto vamos a ir ingresando, si te parece, a lo que es la sala que simula estar inmersos en las profundidades del océano. Como decíamos, esto empieza con este espacio exterior donde uno se va conectando más al aire libre con el mundo marino. Uno tiene una sala de conferencias a la izquierda, que ahora, bueno, no está en uso porque tiene que ver con eso, con charlas, y esta es una de las salas que te decía, que uno está inmerso en las profundidades del océano. Mirá, por ejemplo, acá tenemos un ejemplar que es, digamos, del mundo marino que tiene 7 metros de largo, ¿sí? 7 metros de largo y está en tamaño real. Es de la familia de las cameroceras y está en tamaño real y también tiene, digamos, está simulado como con las afectaciones de las profundidades del mar, ¿no? Totalmente. Bueno, acá lo que representamos son las eras geológicas de la evolución marina. Y dentro de esas eras, aquellos animales que fueron como más importantes en esos procesos de evolución. Como bien decías vos, el cameroceras, que era un molusco gigantesco del ordovísico, una de las primeras eras geológicas, está representado en su tamaño natural, con la bioluminiscencia que se cree que tenían y con los crustáceos que se le iban pegando en la caparazón, como pasa hoy con los animales marinos. Bien, ¿y qué deberíamos prestar atención, digo, estando inmersos en las profundidades? Estas problemáticas que me decías vos, que ayudan a entender estar situados desde acá. Total. Bueno, en esta primera parte vamos a encontrarnos con la evolución y lo interesante entender es que entre cada módulo y módulo, que son eras geológicas, hubo una extinción masiva. Quiere decir que todas las especies que vas a ver, entre un módulo y el otro, desaparecieron de la Tierra. Y así todo el mar se fue resilientemente, armando nuevamente y evolucionando para ocupar el lugar que hoy tenemos. Hoy, lamentablemente, estamos frente a un proceso de extinción que no se da por causas naturales, sino que tiene que ver con nuestra forma de desempeñarnos en el mundo. La famosa mano del hombre. Y quería preguntarte justamente por las especies marinas, porque es de lo que menos se conoce, ¿no? De los animales en general o del... Digo porque hay quienes dicen que, por ejemplo, conocemos el 30% de lo que está bajo el agua. ¿Cuál es el porcentaje o, en general, cómo es la situación? Tenemos mucho más conocimiento científico sobre la Luna que sobre nuestras profundidades oceánicas. Eso nos habla justamente de cuánto nos falta por entender este complejísimo macrosistema. Las profundidades marinas hoy tienen criaturas que siguen siendo descubiertas conforme vamos avanzando en tecnología para lograr recorrer a altas presiones como son las que se encuentran en las profundidades. Lo que vas a encontrarte acá en Estación Oceánica y puntualmente en la sala que estamos, que es Museo del Mar, son algunas de las criaturas que habitaron ese océano en la antigüedad y que tienen su correlato en la actualidad. Vamos a ver la evolución de los tiburones, vamos a ver cómo las primeras serpientes marinas aparecieron en el mar y vamos a ver, como te comentaba antes, estos primeros grandes moluscos que después de vinieron en lo que hoy son, por ejemplo, los calamares que comemos o los calamares gigantes que generan ese duelo épico con los cachalotes en las profundidades marinas. Bien, la Estación del Mar que forma parte de la Estación Oceánica que está muy cerquita a la entrada sobre... que está ubicada en Las Heras que también va a quedar habilitada a partir justamente de la habilitación de esta sala. Te escucha Javier, Nacho. Muchísimas gracias, Willy. Gracias, Javier. Muy buenos días. Muchísimas gracias una vez más por dejarnos entrar en esta sala. Lo primero que quiero preguntarte es, en la evolución de cada una de las especies y de los movimientos que haya tenido el mar, las especies que han finiquitado han sido porque no se han podido adaptar a otro proceso de lo que fue otra era, porque se lo comió uno más grande, porque se murieron... ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, nosotros tenemos acá representados del cámbrico al pérmico, pasando por el ordovísico, el silúrico, el debónico y el carbonífero. Y entre cada una de esas eras hubo una extinción masiva. ¿Qué pasó? Bueno, hay muchas hipótesis, como todos se saben, tienen que ver con situaciones por lo general exógenas, por ejemplo, la incrustación de un gran meteorito, como también pasó en el Cretácico tardío con los dinosaurios, los cambios en los pH del agua, las concentraciones diferentes en el oxígeno. Para que tengan una idea, en el carbonífero, que es el módulo que tengo a mi izquierda, hubo una concentración de oxígeno en la Tierra mucho mayor, 35%, piensen que hoy tenemos entre el 20 y el 21, y eso permitió que los insectos se desarrollaran mucho, mucho más, como las libélulas. Llegó la meganeura, que tiene una libélula de casi un metro. Estos productos de estas evoluciones fueron dándose también las extinciones. Algunas evoluciones exitosas en ese determinado momento no lo fueron más conforme la Tierra seguía avanzando y evolucionando. Estamos hablando de periodos de 600 millones de años. Sí, claro. A ver, por eso, Javier, antes que nada, porque nos nombraste cuatro periodos o al menos cinco periodos que entiendo deben tener que ver con el agua. Y me gustaría si nos podrías hacer el paralelo con la Tierra. Digo, el paleozoico, cenozoico, mesozoico, ¿cómo se corresponden con los periodos que tienen que ver con el agua? Estamos hablando todos en estos periodos del Cámbrico al Pérmico, en la Tierra y en el agua. O sea, en el agua y en la Tierra. Porque son estos periodos, por ejemplo, en el Devónico, cuando empiezan a salir las criaturas del mar y empiezan a colonizar la Tierra. Van a ver en el módulo del Devónico al Tik-Talik, por ejemplo, que es como nuestro antepasado. Es la primera criatura que sale del mar y evoluciona a la Tierra. Es un tetrápodo, tiene cuatro patas. Y ese tetrápodo es de donde venimos todos nosotros. También en ese periodo los insectos y los artrópodos empiezan a salir del mar a la Tierra. Van a encontrar un escorpión gigante, que es producto de esta evolución. Y en el carbonífero, que es el que le sigue, ya tenemos el antepasado del tiburón, por ejemplo. Por ejemplo, empezamos a encontrar un correlato entre lo que hoy tenemos y lo que evolucionó hasta ese entonces. Es impresionante todo lo que sabés y es muy interesante. Yo te iba a preguntar en qué momento aparece el hombre y vos me estás diciendo, mirá, te lo acabo de decir, cuando sale una de las primeras criaturas del agua que coloniza la Tierra. Claro, no, no, bueno, pero ahí es donde empezamos a entender la teoría de la evolución. Total. Pero ojo, fíjate que después de que sale esa criatura del agua a la Tierra, el Tik-Talik, en el Devónico, después pasaron todos los dinosaurios. O sea, hubo un proceso que llevó hasta 65 millones de años antes de que continuara la evolución, que fue el Cretácico Tardío. Ahí tenemos otra gran extinción, meteorito gigante, gran extinción. Y ahí recién empiezan a aparecer los primeros mamíferos que van a colonizar la Tierra y llegar a ser lo que fueron los megamamuts, los megaterios y todas las criaturas maravillosas que conocimos incluso en Argentina cuando empezaron a hacer los subtes y empezaron a encontrar estos fósiles y huesos de animales gigantescos que hoy no tenemos. Quizás los podemos ver representados en las megaballenas o en los elefantes, pero que están mucho más cercanos a nosotros. Y hoy acá, en esta sala, vemos 400 millones de años atrás de que siquiera seamos una idea en la Tierra. Claro. Por último, ¿a qué profundidad hoy puede estar llegando alguna misión, sea ya robótica, no digo tripulada, porque entiendo que el punto más profundo es en las Islas Marianas, la fosa de las Islas Marianas que son 11.000 kilómetros, pero más o menos en promedio los océanos. ¿Cuánta profundidad tienen y hasta cuál el hombre puede estar llegando con alguna misión? Mirá, te tengo que actualizar el dato, pero creo que la misión que en su momento desarrolló... 11.000 metros, no 11.000 kilómetros, 11.000 metros, lo estoy diciendo bien. Claro, claro, sí, sí, 11.000 metros, sí. No, digamos, tenemos la fosa de las Marianas, que es hoy el punto, uno de los puntos más profundos de los océanos, que se equipara en lo que es un Everest para abajo, digamos, aún un poco más, una montaña más alta para abajo, pero tenemos en cuanto a la capacidad tecnológica, los últimos submarinos que se generaron fueron, por ejemplo, los que utilizó James Cameron para hacer todo su documental sobre Titanic y después sobre fosas avisales, que creo que estaban no más de los 1.000 metros, no mucho, mucho más que eso. Ah, mirá. Pensemos que un submarino tradicional está en 200, 300 metros y a medida que vas avanzando hacia las profundidades, las presiones son cada vez mayores. Por eso cuando vemos criaturas como el calamar gigante o como este que mostramos acá, que es una criatura que habitaba esas profundidades, decimos, wow, el nivel de preparación de la naturaleza, de evolución para soportar grandes profundidades y grandes presiones, ¿no? Claro. Javier, te agradecemos enormemente y contanos de qué hora a qué hora está abierto el parque y si hay guías como vos, entre qué horarios para poder visitar esta nueva estación. Estamos de miércoles a domingos de 11 a 18 horas ingresando por una puerta propia que es en la Avenida Las Heras o por Plaza Italia o por Libertador. Estamos ubicaditos cerquita de lo que es la Plaza de las Aguas que recién mostraban. Tenemos educadores todos esos días disponibles, esperándolos para recorrer este hermoso lugar y para compartir también charlas educativas que vamos a dar en la sala de conferencias que también está dentro del predio. Javier, te agradecemos enormemente, abrazo enorme y muy interesante todo lo que nos contaste. Con él no se puede jugar al Scrabble porque te mata siempre. Claro. Te pone pérmico, te pone... Eso es el pre-crabble. Claro, del Scrabble te mata. Jugale al Tutti Frutti. Claro. No podés jugar al Tutti Frutti con él. Gracias, Willy. Gracias, Javier. Abrazo grande, abrazo grande. Ahí estamos. Bueno, Santi, habías prometido... Gracias.